¡Ja, ja! La Real Puramena da a mí al chamaquito que se levanta muy contento cantando Un carrito de carrera con control pa' jugar en la acera Un carrito de carrera con control pa' jugar en la acera Llega donde el papá que está sentado en la sala y vuelve y le canta Un carrito de carrera con control pa' jugar en la acera Dice el papá, yo lo siento mucho mucho, no hay cuarto pa' ese gusto El niño se va medio triste porque la letra del papá le dio durísimo Pero a las tres horas vuelve el chamaquito cantando La vecina está diciendo que mi papá se la está comiendo La vecina está diciendo que mi papá se la está comiendo La mamá cuando llega a escuchar un chin, saca la cabeza de una vez y pregunta ¿Y qué es lo que está cantando ese muchacho, Ramón? Dice el papá, tú estás solda, no estás oyendo, que quiere un carro y vamos a verlo Activo con los reales que están activos en el 2020 Muchas gracias mi gente, ese apoyo que ustedes nos han dado No han mantenido hasta el sol de hoy, tirando chilecitos Seguimos trabajando para hacerlos reír Ahora aquí están los reales saludos Para la gente que está activa, por la real cura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!